Hola, buenas gente. Hoy os voy a traer aquí, como veis ahí en la descripción del vídeo, top 5 de las cosas que no me gustan del mundo de los videojuegos. ¡Vamos allá! Número 1. Las revistas de videojuegos son páginas web que están especializadas en este tipo de videojuegos. Me fastidia que le den puntuaciones grandes a títulos como Call of Duty o de este tipo, cuando no aportan ni no van nada. Nunca van a tener un 5, siempre los vas a ver con 9, 9, 9,5 o 10. Y luego a otros juegos que su mecánica es distinta o si historia es original no los valora nadie. Número 2. Que los juegos vengan mal hechos y tengan luego unas actualizaciones muy pesadas para descargar. No me gusta que los juegos hoy en día vengan con unas actualizaciones muy pesadas para descargar si vienen mal hechos, ya que si no tienes conexión a internet por el motivo que sea, porque no tienes contratado el servicio, ¿qué haces? ¿Te quedas con los juegos rotos o mal hechos? Si no tienes internet te tienes que quedar así. Y se supone que esa época ya pasó con el tiempo, con juegos ahí como, yo qué sé, de la Atari o de la NES o de la Mega Drive, etc, etc. Me fastidia mucho que en juegos como Alan Wake o Eleanor, los finales, el final de la historia o otras subramas de la historia, es decir, la historia del propio juego, la saquen en forma de contenido digital o DLCs. Si los precios de estos DLCs fuesen más baratos, pues bueno, estaría bien, pero es que lo sacan a precios abusivos. Voy a poner como ejemplo el juego Beyond Two Souls, que sacaron un DLC que añadía 5 minutos más de la historia y valió al 15€. Es un poco, no sé, absurdo. Por ejemplo, en el caso de la Noir, bueno, sacaron luego más tarde la edición completa con todo el contenido, por eso yo a veces ya me suelo pensar en comprar el juego así a la larga, porque no sé qué vayan a hacer esto y lo compras primero y luego al final lo puedes tener completo con todo. Esto es lo que hoy en día se llama juego del año. Número 4, que se deje de a un lado el juego cooperativo o competitivo local y se centre más en el cooperativo o en el competitivo online. Me fastidia mucho que ya no se mime y se olvide del juego cooperativo local o competitivo y que todo tenga que ser más online. A mí siempre me gusta ir a casa de un colega o si venía a la mía, pues echar una partida cooperativa o competitiva a la misma consola, que creo que esto hoy en día está al borde de la extinción. Y para acabar, en el número 5, el formato en el que vienen los videojuegos. Hoy en día da igual el juego que compres. Ya sea de consola o de PC, si lo compras de consola, el juego te vendrá con una caja de plástico muy blandengue y sin unas instrucciones como Dios manda. Las meten en formato digital o te dan 6 hojas en el mejor de los casos, y en el peor una hoja, como para justificar que ponen instrucciones. Y en el PC más de lo mismo o peor, ya que no solo te fastidian por el manual, sino porque el juego suele canjearse o asociarse en forma de código a una plataforma digital, ya sea de la propia compañía, como por ejemplo Origin o Play, o servicios, o como sean servicios como Steam. ¿Y qué pasa si compras un juego y luego te lo retiran de su plataforma digital, de sus servidores? Pues que te fastidias. Y como vaya a tomar por culo la compañía, ni te cuento. Por eso a mí, yo soy partidario de compañías como FX o, no sé, otras distribuidoras, que, joder, tienes el juego físico y se lo puedes dejar a quien quieras, o sabes que va a estar ahí hasta que... hasta el final. Bueno, este ha sido mi top 5 de las cosas que no me gustan del mundo de los videojuegos. Podéis vosotros también comentar las cosas que no... que os nos gustan. Y nada, nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!